Dos gardenias Toda tu atención, porque son tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer A tu lado vivirán y te hablarán, como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán, te quiero Pero si un atardecer, la gardenia de mi amor se muere Es porque han adivinado, que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer Música A tu lado vivirán y te hablarán, como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán, te quiero Pero si un atardecer, la gardenia de mi amor se muere Es porque han adivinado, que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer Es porque han adivinado, que tu amor se muere